sobre la salud del padre Ezequiel Sánchez, que como recuerdan sobrevivió a ese terrible accidente en Durango. Ayer le practicaron una cirugía para implantarle una placa de titanio en el brazo, ya que la fractura fue bastante seria. El procedimiento se llevó a cabo en el hospital de Durango, donde él permanece. Y vamos a ver parte de la entrevista hecha por nuestro equipo de México, que le presentamos ayer al estilo único de Al Rojo Vivo. Es difícil decir que Dios nos quiso más que a otros. Otras personas han perdido sus seres queridos en accidentes, aun aquí en Durango había otros. Es difícil decir que Dios nos favorece. Es mejor decir que si esto sirve como una oportunidad para que los que sobrevivimos decirle a los demás, la vida es preciosa, no lo desprecias. Cuando menos esperas, se te quita. Un buen pensamiento y esperamos que se recupere pronto para que regrese a su querido Chicago a la mayor brevedad. Y también desde Perú nos llega el caso de esta maestra que fue captada en cámara pegándoles con el látigo a sus alumnos de tan solo 7 y 8 añitos. Lo hizo por...